Gente, nuevo ítem limite rápido de conseguir, vengase a Capsule Store UGC, que es el grupo que tendrás en la descripción, con la experiencia, dentro de la experiencia simplemente vas a reclamar la gorra de piña, dándole botón de reclamado, bueno aquí te va a salir reclamar, simplemente le das aquí y se te va a frontear el ítem, asegúrate que esté en gratis y no esté en otro lado, para que así puedas conseguir este ítem. Mañana y el próximo día vas a poder conseguir otro ítem con 5.000 copias, así que estate preparado mis videos para yo avisarte cuando salga este ítem, así que ven lo más pronto posible, voy a solo grabar este video, ni lo voy a editar, vayan a reclamar esto lo más pronto posible antes que se acaben las copias que faltan. Y bueno espero les haya gustado este video, nos vemos hasta la próxima, chao chao.